Bueno, eso es un lema que Ayuso en su política liberal está robando en todo caso a los madrileños la financiación de su sanidad, está financiando su educación, por lo tanto es ella a través de esas políticas la que está robando a todos los madrileños unos derechos y unos servicios públicos que a través de esas políticas les está robando todas esas calidades que otros españoles en sus respectivas comunidades autónomas tienen. Madrid es la comunidad que menos servicios y más recorte presupuestario tiene en educación y menos recorte tiene en sanidad, por lo tanto a veces un recorto en las tasas impositivas se conjuga muy difícilmente con prestar una serie de servicios sociales que nos dejan en la cola del resto de los españoles entonces los votantes madrileños van a tener que decidir si quieren seguir teniendo unas políticas liberales autodenominadas que parece que son los únicos que conocen la libertad a que puedan seguir teniendo una serie de servicios tanto en educación como en sanidad o resto de servicios sociales que les puedan beneficiar y ayudar como están funcionando en otras comunidades autónomas. Esos datos los que usted da, teniendo en cuenta que Madrid es la región que en el cuarto trimestre de 2020 más creció de España, un 4,4%, cuatro puntos por encima del conjunto de la nación. La capitalidad madrileña juega a su favor. Es mérito de la capitalidad, no quiere gobierna. Hombre, juega a su favor, pero de todas las maneras yo no estoy hablando de crecimiento, estoy hablando que es la capital, o sea, en la Comunidad de Madrid, la comunidad que menos invierte y está a las colas del resto de las comunidades autónomas en educación y en sanidad. Está en inversión por ciudadano. Es la única comunidad que en los últimos años ha construido 12 hospitales, ¿alguna otra lo ha hecho? No, no es cuestión de la... Es inversión en sanidad, ¿no?